Para nosotros que haya llegado a la pantanera va a ser muy beneficiosa porque nos va a ayudar mucho a llegar a cuerpos de agua naturales donde eran inaccesibles, donde había riesgos con los cocodrilos. Tenemos en esta parte de enfrente algas del cuerpo natural donde los moscos depositan sus huevos. Nosotros accesamos a las algas, a los cuerpos de agua para eliminar este criadero y así prevenir el paludismo. Todo eso se trabaja por medio de fumigar con motomochila o la termonebulizadora para eliminar esos criaderos existentes. Hola, mi nombre es Gabriela Aurora Camal Pol. Trabajo para el Departamento de Vectores aquí en Puerto Morelos, sector Puerto Morelos. Por la pantanera nosotros vamos a tener mayor accesibilidad para tratar los cuerpos de agua, para tener mayor control y así mejorar la vida de toda la población beneficiándolo en eliminar criaderos totalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.